Good morning. La madrugada-mañana ha empezado muy bien. Anoche el bebedero de Ruby, que lo tengo conectado, es como una fuentecilla, no funcionó. O sea, ya está chungo, a mi padre ya le hizo un arreglo y no funcionó. Y digo, bueno, pues ya está, me metí en la cama y pedí una botella de estas de agua que caen sobre una zona donde beber. Pues esta mañana cuando me despierto el bebedero funciona, la fuente. Y es como, what? O sea, yo lo deje enchufado en plan, bueno, pues mañana lo miro, voy a pedir eso porque eso ya no funciona, es que está con fiso y todo, o sea, su muela. Y además me he despertado porque Ruby ha hecho un ruido, entonces he visto a ver qué pasaba y había abierto la mosquitera y se había salido el Facebook de la ventana. Así que también estoy comprando cierres para niños, pero es que me ha rechazado el pago Amazon, no sé por qué. Entonces tengo que verlo, o sea, ¿todos son problemas o qué? Estoy con la tarta, está del frigo y no está tan buena como ayer. O sea, es recomendable intentársela comer todo el día que la hace porque estaba más buena ayer. Está fresquita, pero la masa de la oblea no está tan rica. Está fresquita, pero la masa de la oblea no está tan rica. Vamos a ver qué habemos comido y qué tal estaba la comida, porque es que, espérate un momento, voy a introducir, es que se me ha quedado la cámara sin batería, entonces ha estado cargando hasta ahora, que hemos terminado de comer. Habemos comido pollo con papas hechas al microdotas, con pimentito y queso de cabra, queso de cabra, más por ello, por supuesto. Y ni mejor que puede existir. ¡Has comido pimiento! Pero no me ha gustado. Sí, te ha gustado porque has repetido. Me ha repetido porque tenía hambre, ¿no? Porque ha gustado, sí. Pero ha comido. Ha comido. Y una tarta que estaba frosa. Sí, la tarta era muy mala. Muy mala, muy mala y yo un poco lo de eso. Pero el pollo de eso ahora has comido tú, la tarta malísima tú. Sí. Y estaba súper mala, ¿verdad? Malísima. La preparé ayer, la tenés en el blog de ayer. ¿Qué estás haciendo, Manu? Explícalos a tu fan. Soy comiendo una tienda de campaña. Ah, muy bien. Pero lo mejor las que he hecho a estas, que las tiras y ya se juntan solas. No, porque esas cuando pongas al aire, las tiras bien. Ah. Primero, ¿la compra grande? Para el chico. No, es que malo. Siento. Has visto que ha entrado, ¿no? Vale, lo quitamos. Porque hay que meterlo otra vez en otro número. Ah, vale. Ya, olvídate más de este vídeo. Ahora todo cuadra. Es que me has hecho montar palos, no sabía para qué. No sabía que era para el punto. ¿El palo tú me dista palos, pita? No. No, palos que no. Estoy un fondo de proyectos, hermano. Suben... Quiero poner uno, de hecho, suben todo. Un poquito más gris. Sí, para el caldo. ¡Tadá! Me apartaron la comida. Mira, qué tacita más morona. La suya también es morona. ¿Puedo yo primero? Hostia puta, la caliado. ¿Puedo yo primero o no? Pero si me da cacho, el loco este. Ahora sí va a salir, ahora sí va a salir. Pero tú sabes que a mí me gustaría decir más gravedad, Paula, que tienes que ponerlo mamado. ¿Sabes lo de quien la va a la puta puta de... Pues ya está. No sabes qué le he hecho el vídeo. Por encima de los ojos ya no... Eso está grabado. Qué glamour. Para el plano detalle. María, tienes que aprender a grabar. Venga. ¿Planos detalles? Que no. Y yo no puedo ser, ¿en serio? No, el que hace se sirve bastante mejor que el del otro día. O sea, ya he subido a un blog. ¿Podéis ver cómo yo he hecho...? ¿Ah, ya lo has subido? No, pero es que estaba muy líquido. El de ayer estaba muy líquido. Este tiene que estar más durito. ¿Ves? Está mejor. No, es que es el mierda este. Creo que había... No, y el sílope otro que estaba más líquido. María de fondo, el señor. Ojitos cerrados. No me he cerrado así. Sí, te muero sobre el bello. Yo lo que le había hablado a Don Paula era... Ahora sí. No me he cerrado la cara. Que es el tránsito. No, es que... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ha entendido como...? ¿Qué pasa? Un bar de placer. ¿Pienso? ¿Qué demonudo? Eso es que no está grabando en computar. Pero no, la mamá... Eso. No señora, que sea, no. Dice, quédate con esa persona que se quede contigo, porque si no se queda contigo, por tanto puedes quedar con esa persona. Es que no sabe escribir toda otra forma, o sea, que... Ah. Es que yo lo sé. María, tú piensas, si sube esa foto al tienda y lo vas a dar liga con tú. Yo vivo con toda la foto. Bueno, el oficio, María. Vamos a la foto, chica. Ya, pero todo va a estar bien. Y lo estoy pensando porque pensaba que iba a ser una foto súper fácil y está siendo un poco... Empiezo a balotar muchas cosas. ¿Cómo se para? Eh, dándole al botoncito que tienes ahí en el dedo. Acabo de poner las luces porque me apetece tener algo de luz sin tener la lámpara del techo, así que me he colocado estas lucecitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video